El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado, otros decían, es Elías que se ha aparecido y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta escena que acabamos de escuchar del Evangelio, vemos a Herodes inquieto y con el interés de conocer a Jesús porque le llamaba la atención, tenía intención, trataba de verlo. Así pasaba también con San Padre Pío, iba mucha gente a verlo porque como que llamaba la atención. Iban a verlo, a ver a ese hombre santo y todavía hoy día sigue habiendo numerosísimas peregrinaciones a San Giovanni Rotondo en Italia y los que iban en vida veían en ese hombre, un hombre piadoso, que pasaba horas confesando, parecido al santo cura de Ars, no tan conocido, pero pasaba muchas horas confesando, celebraba la misa, rezaba y capaz puede ser como una primera cosa, con qué intención, con qué disposición nos acercamos, acudimos a las cosas de Dios. Si es sólo a ver qué veo o si realmente voy a que el Señor me cambie por dentro. Ahora, dentro de una hora, en cuanto termine esta santa misa, voy a predicar un retiro a chicas jóvenes, algunas se acaban de confirmar, otras se van a confirmar dentro de poco. ¿Con qué intención nos dirigimos a estas cosas, a estas llamadas de Dios? Cada vez que asistimos a misa, o hacemos un rato de oración, o rezamos el rosario, puede pasarnos que lo hagamos con una cierta curiosidad, como Herodes, que se escucha de Jesús y quiere conocer, por lo menos algo, ver señales, signos, milagros. Y tú y yo podemos ser un poco Herodes en ese sentido, de acercarnos a Jesús, pero a veces no con las mejores disposiciones. Para que haga algo, que me arregle algo. Y nosotros tenemos que reconocernos como personas, como criaturas, inferiores a Dios. Que Él, que además es un Padre bueno, quiere lo mejor de nosotros. Y estar más bien como a la espera, a la escucha de qué quiere Dios. Y entonces sí, iremos con curiosidad a ver qué quiere Dios, qué espera Dios, qué necesita hoy de mí. Puede ser que te ayude en estas palabras, por lo menos te pido oraciones por este grupo numeroso de chicas jóvenes. ¿Qué quiere Dios, qué espera Dios de cada uno de nosotros, de este grupo de chicas? ¿Qué espera el Señor? Pues vamos a dejar que esa buena curiosidad se transforme en dejar a Dios que nos hable, que nos diga, que haga en nosotros lo que Él quiera. Se lo pedimos a nuestra Madre, la Virgen de los 33, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.